Bien mis amigos, quiero comenzar este video recomendándoles que no gasten su dinero en este producto químico. Si están buscando algo para generar espuma, no hagan como yo. La verdad que me arrepentí porque me da una espuma fofa, el bloque no me queda bien. Tengo mejor resultado con el jabón líquido lavaplatos. Y bueno, aquí les comparto este video haciendo bloques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!